Yo vivo anhelando tu presencia Yo vivo anhelando más de ti Y este corazón vacío quiere ser lleno de ti Y este corazón vacío quiere ser lleno de ti Tu presencia, oh Dios, es lo que anhelo Tu presencia, oh Dios, ahí quiero habitar Tu presencia, oh Dios, es lo que anhelo Tu presencia, oh Dios, ahí quiero habitar Oh, 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 oh Y que tu gloria llene mi vida, Señor Tu presencia, oh Dios, es lo que anhelo Tu presencia, oh Dios, ahí quiero habitar Tu presencia, oh Dios, es lo que anhelo Tu presencia, oh Dios, ahí quiero habitar Y que tu gloria llene mi vida, Señor Y que tu gloria llene mi vida, Señor Y que tu gloria llene mi vida, Señor Tu presencia, oh Dios, es lo que anhelo Tu presencia, oh Dios, ahí quiero habitar Tu presencia, oh Dios, es lo que anhelo Tu presencia, oh Dios, ahí quiero habitar Oh 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 Gracias por ver el video.